A esta hora, información de último minuto, Consejo Nacional Electoral. Así es, establecemos nuevamente el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral porque continúa el proceso de postulaciones. Escuchemos de inmediato. Por parte de las organizaciones con fines políticos para la elección presidencial 2024. Seguidamente, palabras de bienvenida del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Saludo a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde el Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. Uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así como lo establece el cronograma y programación de este proceso electoral presidencial, desde allí, estamos postulando los partidos políticos. Hoy tenemos, en este momento, tenemos la presencia del Partido Social Cristiano Copey con su candidato y sus directivas. Entre eso, la doctora Ojeda, muchos años de lucha en esta vida democrática. Y le agradecemos profundamente a ustedes por estar apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y la normativa reglamentaria del Consejo Nacional Electoral. Le damos la bienvenida en nombre de los rectores y rectoras. Está en pleno todo el directorio y los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral, el vicepresidente Carlos Quintero, rector, la rectora y doctora Agné Nogal, la rectora y doctora Rosalba Agil, el rector y doctor Juan Carlos del Pino, el rector y doctor Párica, rector y doctor Conrado Pérez, rector y doctor Gustavo Vizcaíno, me hicieron una seña por allá, la doctora y doctora Aura Rosa, la doctora y rectora Antonieta de Estefano, el rector y doctor Ana Julia, y el rector y doctor Zavalce, el secretario general del Consejo Nacional Electoral, doctor Menese, la doctora Cami Montilva, y la Junta Electoral del Consejo Nacional Electoral, que internamente es la que lleva todos los procesos electorales aquí en nuestra querida patria Venezuela. Muchas gracias por acudir a esta cita electoral, que desde hace seis años todos los venezolanos conocían que este año hay elección presidencial, como se ha venido anunciando y como lo establece la máxima norma jurídica de nuestro país, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No debe haber sorprendidos, porque ya esto está estipulado en la Constitución, y le deseamos suerte a cada uno de los candidatos en esta contienda electoral, en esta fiesta electoral que se inició pues desde el día de ayer. Y nos debemos sentir profundamente orgullosos de estar en el Consejo Nacional Electoral, una de las instituciones que mundialmente es respetada porque tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Bienvenidos. Siguiente punto, Ciudadana Directora. A continuación, daremos inicio al proceso de postulación del candidato ciudadano Juan Carlos Alvarado Prato, al cargo de Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se procede a la presentación de las postulaciones ante la Junta Nacional Electoral, Organización con Fines Políticos Primaria, Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEIN. Bien, de esta manera continúa el proceso de postulaciones que inició el día 21 de marzo en nuestro país, y está previsto que se realice hasta el día 25. Durante cinco días, las organizaciones con fines políticos podrán presentar sus postulaciones ante la sede del Consejo Nacional Electoral y sus oficinas regionales. Observamos en este momento, precisamente entregando su postulación, Juan Carlos Alvarado por la Organización con Fines Políticos, COPEI, le entrega justamente esta planilla a la Junta Nacional Electoral. La muestra en este momento a las pantallas de venezolana de televisión. Ya ha cumplido con todos los requisitos que establece el ente electoral para postularse a estas elecciones presidenciales 2024. En este momento saluda al presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso, también a la rectora Rosalba Gil, al rector Juan Carlos del Pino, al vicepresidente Carlos Quintero y a la rectora Aymen Nogal. Ya ha cumplido con los requisitos que establece el ente electoral, por supuesto amparado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Está cumplido también con el sistema automatizado de postulaciones. Seguidamente, palabras del candidato, Juan Carlos Alvarado Prato. Ahora se dirige a realizar su intervención ante la sede del Consejo Nacional Electoral, luego de haber cumplido los requisitos que establece el Poder Electoral para postularse al cargo de candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral de nuestra Venezuela, doctor y rector vicepresidente Carlos Quintero, rectoras y rector, miembros de la Junta Directiva del Poder Electoral, a nuestro pueblo de Venezuela, a nuestra organización política, a nuestros dirigentes y responsables, no sólo de nuestro partido, sino de distintas organizaciones que aún siguen trabajando para lograr realmente una representación plural y representativa, donde realmente se sienta expresada la voluntad del pueblo venezolano. Hoy acudimos ante el Poder Electoral, luego de haber trabajado arduamente durante mucho tiempo para lograr la estabilización y la pacificación de la política en nuestra Venezuela. Desde el año 2019, nuestra organización política ha estado trabajando en el marco de los diálogos nacionales para lograr el respeto y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Hoy nuestra Venezuela y el mundo observa la necesaria estabilización de las instituciones dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de las leyes. Hoy nuestra organización política, con 78 años de historia, ha tenido la oportunidad de gobernar nuestra Venezuela y gobernar para todos los venezolanos. Y hoy, cuando presentamos al país un proyecto de gobierno que incluye a todas y a todos los venezolanos de bien profesionales sin pensar en qué militancia, qué ideología profesa, hoy es necesario que nuestra Venezuela se pueda construir con las mejores y con los mejores. Hoy el país reclama la unión nacional. Hoy el país reclama el reencuentro de los venezolanos para tratar de superar las grandes trampas que nos han puesto en el camino en los últimos años. Hoy el pueblo de Venezuela sufre y padece tanto, no sólo en lo económico, en lo social y en lo político. Mi abuela, Dios la tenga en su gloria, dirigente de nuestra organización política, me decía, los líderes no deben llorar, pero los líderes deben padecer y sentir y es lo que dice el pueblo venezolano y es que presentemos un proyecto de país que realmente encuentre a cada uno de los venezolanos. Hoy sin duda presentan distintas alternativas, quizás algunos con discursos escritos, quizás otros que pueden estar representados por organizaciones políticas, pero hoy lo que necesita el país son propuestas más allá de un nombre y de un apellido. Hoy el país necesita realmente de la estabilidad y nuestra organización y le transmitimos nuestro mensaje al presidente del poder electoral ha trabajado, ha colaborado y seguirá estando a la orden de manera responsable acudiendo a cada una de las fases de las auditorías que están contempladas en el cronograma. Pero además de eso, hoy queremos también decirle al país que seremos responsables en ejercicio de la política social y que reconoceremos el resultado el 28 de julio en la noche cuando este poder electoral esté emitiendo cada uno de los resultados y que a partir de ese momento y es el llamado que le hago a todos los candidatos que ya han presentado su nombre y los que faltan por presentarlo es que aprovechemos estos tiempos para encontrarnos y para debatir. Para encontrarnos y debatir realmente en qué es lo mejor para nuestras instituciones. En encontrarnos y debatir para ver realmente qué es lo que espera el pueblo de Venezuela de los liderazgos políticos que hoy presentan su nombre sobre la mesa y que evaluemos a través no de una carpeta marrón quizás en algunos casos con mil caracteres sino que realmente con un proyecto de país que enmarque cada una de las áreas en la cual nuestra Venezuela necesita ser recuperada ser fortalecida. Hoy queremos ciudadano rector presidente del poder electoral transmitirle además que cuenta con una organización política para ayudar a mantener la paz en nuestra Venezuela. El camino electoral constitucional siempre lo vamos a transitar desde nuestra organización política como lo hizo el doctor Rafael Caldera en su victoria en el 68 y el doctor Luis Herrera Campín en el 78 hoy nosotros después de más de 30 años presidente miembros de la junta directiva nuestra organización política presenta un proyecto de gobierno un nombre como candidato y en esta oportunidad me toca a mí esta gran responsabilidad me acompañan hombres y mujeres de los estados de nuestra Venezuela desde el Amazonas desde el Tamacuro desde Apure desde Meria desde Táchira donde vinieron a acompañarnos para asumir el compromiso con el país para asumir el compromiso también con las instituciones yo sin duda le digo al pueblo de Venezuela es que hoy no estamos para estar en diatribas en conflicto y estar nuevamente en las confrontaciones hoy COPEI presenta la alternativa del centro la alternativa de la ruta del medio donde nos cansamos de los conflictos que no han dejado ningún tipo de beneficio para nuestra Venezuela nos cansamos de los conflictos que han llevado a que hoy nuestro país se encuentre sancionado y bloqueado simplemente porque las diferencias políticas hasta allá nos tuvieron que llevar y a la comunidad internacional le transmitimos un mensaje contundente desde nuestra organización el problema de Venezuela lo resolvemos los venezolanos el próximo domingo 28 de julio nosotros rechazamos cualquier tipo de injerencia de intervención y más cuando se trata de la política cuando se trata de la política porque en esencia las instituciones deben estar al servicio de los venezolanos y no al servicio de las cúpulas políticas las instituciones deben estar para funcionar y solucionar los problemas de nuestra gente hoy nosotros con nuestra fracción parlamentaria con nuestros alcaldes con nuestros concejales y nuestros legisladores a lo largo y ancho del territorio nacional le dice al pueblo de Venezuela hoy hay una opción que presenta COPEI después de 30 años hoy hay una opción que realmente representa un proyecto de país y que estamos dispuestos a lograr conciliar a nuestra Venezuela finalmente queremos dejar por sentado nuestro llamado necesario a la unificación de nuestro país hoy no se trata del color verde del color rojo del color blanco amarillo o azul hoy se trata de nuestro ticolor de nuestra patria hoy se trata de que tengamos unas instituciones fortalecidas y que permitan solucionar los problemas de nuestra gente y que permita sobre todo el transitar en paz y que el derecho internacional sea respetado así como ayer logramos nosotros aprobar nuestra ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba asumimos el compromiso de la defensa del territorio que nos pertenece por historia a los legados de nuestros libertadores también de nuestros fundadores no vamos a defraudar la historia de nuestro partido y avanzaremos hasta el próximo domingo 28 de julio que logremos alcanzar la victoria bajo el marco de los resultados que logre transmitir el poder electoral muchas gracias rector presidente Elvis Amoroso vicepresidente rector y doctor Carlos Quintero miembros de la junta directiva gracias nuevamente porque tienen una gran tarea que es de lograr mantener la paz en nuestra Venezuela muchas gracias bien era la intervención de Juan Carlos Alvarado quien ha sido postulado por la organización con fines políticos COPEI como candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para estos comicios presidenciales del año 2024 ha realizado su intervención ya ha entregado su planilla también cumpliendo con los requisitos que establece el Consejo Nacional Electoral para formular su postulación ante la sede del Consejo Nacional Electoral ya también ha presentado ante la Junta Nacional vamos a escuchar de inmediato doctor Alvarado a todo su equipo por hacer acto de presencia en el Consejo Nacional Electoral deseándole pues suerte a usted y a todos los candidatos que están apegados a la normativa legal de nuestra constitución muchas gracias bien era el saludo del presidente del Poder Electoral doctor Elvis Amoroso ya dando continuidad a lo que es el proceso de postulaciones que se realiza en nuestro país hasta el día 25 de marzo con esta información nosotros vamos a despedir el contacto de la